qué es lo que viendo acá de youtube y nuestro vídeo más bueno mi gente el día de hoy vamos a estar haciendo amazon flex en este vídeo vamos a hacer amazon flex solamente de delivery de delivery de comida el de paquete lo vamos a hacer para un próximo vídeo y estoy haciendo este vídeo para enseñarle cómo hacer amazon flex más rápido y más cómodo para ti y para eso yo compré bueno tengo hace mucho ya un chaleco para identificar media cuando yo esté haciendo los delivery también compré un carrito para cuando me toque me toca ser libre a un segundo piso un tercero un cuarto un edificio o son muchos paquetes en un lugar lejos lo tengo que estar aquí en cuarto de millas sigue recto por la nación 617 tenemos que cabe por lo menos unos cinco paquetes esperemos que sí y también compré un stick un stick que se pegue en el carro ahí de amazon flex también para tener más de situación sigue recto por landing plane cr617 piensa que tú estás robando algo y eso es bueno también amazon flex ahora te deja saber si el perro no porque eso es una cosa que me pasaba a mí también que uno siempre cada vez que está haciendo amazon flex y es muy de noche o lo que sea a veces la persona dejan los perros sueltos en la casa con la puerta abierta en un uso residencial y así nada mi gente vamos a ver a mí ahora amazon flex le voy a enseñar un poquito sobre eso y cómo yo hago para para manejar bien todos los productos para hacerlo más rápido para la izquierda para seguir por landing plane cr609 bueno mi gente dice que voy a llegar exactamente a las 10 y 5 que es mi hora de mi bloque esperemos que sí que no haya mucho tráfico enseñar como yo organizo los paquetes en el carro sí para que cuando llegue ya el destino lo saque bien rápido yo voy a comenzar a las 10 y 5 a recoger los paquetes hasta que termina a las 12 así que vamos a ver si terminamos más rápido con este sistema que yo tengo esto es increíble y también tengo una también tengo una caja que la carilla aquí pero mi gente increíble luego que yo llegué aquí yo llegué a cerrar de llegué a las 10 y 4 exactamente y cuando ya no me decía la aplicación que yo había llegado y yo le doy le doy y como sé que a veces tú no puedes llamar a servicio al cliente si no tiene una ruta ya me dio una vez y me te voy esperando a el momento me cancelaron lo que yo también ojalá le llamé y le dije le dije dura mucho hablando y me dijo te voy a poner otro ellos que no puedo porque tengo un otro trabajo que no y mientras está hablando conmigo él al momento me llegó otro bloque de 30 acá por el 30 de 30 paquetes por lo menos pero a mi gente vamos a decir que el bloque lo vamos a comenzar como a las 10 y media esperemos que lleva tiempo porque tengo porque tengo trabajo también a la tarde pero en la gracia por lo menos que me llegó el bloque así que vamos a buscar los paquetes y cuando tú llegas aquí tiene que buscar el carrito de todo de marcado segundo carrito a ver cuántos los que nos tocan pero en todos los paquetes son de una de un pedido otro pedido y otro pedido más allá abajo hay otro como viene dice imagen 4 4 4 4 y como de aquí aquí el de que atrás fueron 11 del que atrás fue 11 por eso lo puse todo aquí y este que era uno solo pero el problema ahora que uno de los paquetes llegó este que no tiene el número ni nada ni el nombre pero cuando yo llegue con un par de uno se lo van a hacer y ahí van a estar bueno son las 10 y 41 eso vamos a ver cuánto tiempo me toma era las 10 que tenía que comenzar pero como vieron todo lo que pasó pero no estamos red y así que vamos allá en el like suscríbase al canal con esto que estoy haciendo esto es lo que yo hago siempre para ahorrar más dinero para comprar mi próxima casa lo hemos sabido compré ya mi primera casa y voy a tener que dejar de grabar un poquito ahora porque necesito el gps y estoy grabando con el teléfono hay que poner ese chalet que se me pidió poner esto por andar tan rápido lo voy a poner ahora ah bueno estamos red ya este paquete no sé por qué decía como destinatario desconocido algo así decía pero ahí ya está llegamos vamos a seguir para el siguiente parada de la primera parada no calculé cuánta parada era rápida bueno solamente caben tres bolsas y tal vez si lo volteo lo puedo subir otra arriba también pequeño pero ahí vamos y mente no se han despegado los stickers vamos a ver de aquel lado está bien pero mi gente en verdad el carrito si funciona bien sólo a ver lo puede llevar todo está un poquito pequeño pero vale la pena porque tampoco necesito un carro tan grande que no me que no me entré bien en el carro pero está bien vamos a ver cuando me toque llevarlo a un edificio algo así tengo 11 paquetes atrás vamos a ver cómo me va con esos 11 sí ahí sí voy a tener creo que hay como dos viajes antes como ese paquetes tenía yo que hay como unos cuatro viajes vamos a ver cuántos viajes con el carrito bueno gente esto solamente me pasa una de las de las llantas se fue y no sé dónde me imagino que fue donde dejé el paquete pero en verdad no me di cuenta de hecho se salió la otra también voy a tener que usarlo solamente así wow nada más a mí me pasa eso pero no vamos a seguir así miren estoy llegando aquí miren el perrito ya no me está esperando a mí estos perritos el perrito se quedó ahí perrito se quedó todo el tiempo ahí chequeando bueno mi gente sudé ahí yo llevando esos paquetes pero solamente lo hice en dos viajes solamente hice con el carrito que no tuviera la goma me funcionó bien y el perro mirándome todo el tiempo ahí pero lo más malo era que tenía una mala puerta de cristal no sé si estaba abierto o no pero el perro se quedó ahí todo el tiempo pero menos nunca ni ladrón ni nada porque algunos que me ha tocado antes ladran y eso te salen por eso no salió eso, eso está bueno mi gente vamos entonces para la próxima parada y si mi gente todo paquete va junto con esto que aquí decía 4 pero en realidad eso también iban vamos a llevarlo ahora para acá arriba yo lo debería poner eso primero pero como yo no sabía que iban con esto yo lo entré aquí y estas bolsas están bien pesaditas y estas bolsas están bien pesaditas y estas bolsas están pesadas no sé lo que es alguna botella ya es bueno gente ya acabé de llevar el último paquete de que termine el paquete y una vez se quitó la aplicación y está raro porque decía que estaba la una y cuando te dice así entonces te mandan otra vez a recoger paquetes pero no me mandaron pero cuando te mandan así mejor vete para tu casa si no quieres hacer más bloque porque al final lo que vas a perder es el tiempo ahí buscando porque puede ser que tu llegues y cuando llegues no te van a tocar nada pero nada mi gente terminé exactamente a las 12 a las mismas 12 terminé así que hice este bloque bien rápido comencé a las 10 y 40 y terminé a las 12 fue muy muy rápido pero como quiera yo tengo que llegar a la casa y quiero enseñarle entonces cuánto me toma también para llegar a la casa y le voy a decir exactamente a qué hora llegué yo a mi casa bueno gente acabo de poner el GPS y me dice que voy a llegar allá en 20 minutos o sea a las 12 y 20 voy a llegar a mi casa entonces de las 10 y 40 hasta las 12 una hora y 20 minutos que me hizo el bloque entero más los 20 minutos para llegar a la casa vienen siendo una hora y 40 ni siquiera hace dos horas para llegar y me estoy dando cuenta que conozco este conozco este lugar por aquí estoy cerca de mi casa también no es tan lejos así bueno estoy cerca de mi pueblo pero de la casa estoy ya a 15 minutos mi gente eso funcionó me funcionó mucho tener también los signs de Amazon me di cuenta a la persona que lo veían y no se tranquilizaban antes se quedaban como mirando y me preguntaban que tu haces aquí pero ya como tengo eso no tienen que preguntar también tengo estas cosas de trabajo y el carrito me funcionó bien aparte de que se rompió la bueno se salió la goma no la puse bien ahí tuve no sé qué pasó en realidad pero voy a ver lo que me invento para arreglarlo si ustedes tienen alguna sugerencia de cómo comprar el gomito para ponerse ese carrito o si la venden aparte no sé déjenme saber abajo en los comentarios este video llegó hasta aquí así que denle like suscríbete al canal y nos vemos para un próximo video PEACE